Tú sabes bien que estoy cansado y nunca te me castigas Y si hasta hoy me has esperado, porque me vienes, pago en tontería Y todo lo que te vas a hacer, yo me voy a decir que no me quieres Porque me vienes, pago en tontería, porque me vienes, pago en tontería Y todo lo que te vas a hacer, yo me voy a decir que no me vienes Porque pronto se olvide Y si para la onda te soportan, no me interesa que siempre hay Mis amistades y el navegado, que cuando solo hicimos razón Pero un día de tu mentiras, para la gente ya no sabrá Tú sabes bien, ellos conocían, entonces yo te voy a llorar Y queremos escuchar los cantantes de los años, ¿vale? Y al mirar de llorar, vas a entender que todo se paga En esta vida, de esta ciudad más fluida Nadie se escapa, no me vayas a dar Y al mirar de un momento, no lo que espero Mientras tanto, todos ando llorando en nuestro canto No habrá 20 de ellos Iguales y nombrados Es el Sabes, cariño, aún no creo Que estés oído Aquí a mi lado Aquí a mi lado, aún recuerdo Cuando te conocí Qué linda chica La quiero para mi Hoy me doy cuenta Que todo es realidad Porque te tengo Y todo te regalé Todo el cariño Todo mi amor Pero siempre me da tu beso Ven, vamos a soltar Si me quieres Ahora te quiero Por favor, no me desconfiancias Que en mi alma Les voy a llorar A ver, no voy a llorar Si me sueñas Como yo te sueño Si me sueñas No me hagas Pasar la pena Felizmente Si me adoraré Llegate Todos cansamos de cansados Venga Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Te lo me lo hago Más, más, más Felizmente Sin adorarte Vente, vente, amor, si no vente Que te quiero pedirle Me quiero más, no es más No hayas más conmigo Para comer tu amor No me he venido a pedirte perdón No me siento culpa de nada No me he venido a pedir que me quieras Ni me siento Cada vez que me abriendo al flor Tú ya no sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que no lo es Nada más caso si me oyes Si una noche te doy Celerando, cantando, cantando Categando, cantando Y llora de noche con su pecho Cada vez que me abriendo al flor ¡Quiero nada contigo! ¡Quiero! ¡Suscríbete al canal!